Se filtró la información de que un grupo liderado por Josh Harris y Magic Johnson van a comprar la franquicia de los Commanders por 6 mil millones de dólares a Dan Snyder. Y como ya es el último adiós para este sujeto, pues la verdad es que sí queremos contarles en las crónicas cantonianas la clase de sujeto que es este cuate. Pero antes que nada... El verdadero, la historia del verdadero sucio Dan, ¿no? Sí, totalmente. Esencialmente lo que vamos a contar el día de hoy. Yo estoy muy contento, muy motivado con este proyecto. Como vieron esta semana, pues dimos un paso con lo de los videos y esperamos seguirlo haciendo. Estamos intentando también subir por lo menos un video diario de contenido del draft para que ya que llegue, pues tengan ahí un montón de cosas que consultar, además de lo que han escuchado de nosotros. Y vamos a seguir hablando de eso en el futuro. Pero, con esto que tú mencionabas de que ya finalmente nos deshacemos del sucio Dan, decidimos contar un poquito de su historia. Y es que Dan Snyder es un cabrón tan detestable que su página de Wikipedia tuvo que ordenar en subsecciones las distintas controversias en las que se ha visto involucrado a lo largo de su vida. Porque eso siempre es algo bueno, ¿no? ¿Verdad? ¿Verdad? Pues imagínate qué joyita la de este güey, ¿no? O sea, y estamos hablando de que este señor es un soquete y un mamarracho en muchas escalas. O sea, desde la más mínima. Un soquete, verdaderamente. Desde la más mínima hasta la más depravada y pues hasta, no sé decirlo, psicópata de este güey. Porque la verdad no es nada graciado este güey. Estoy acá en cuanto a la venta. Bueno, así costó deshacerse de un tipo como este de la liga. Seis mil millones de dólares. Es demasiado. De hecho, va a ser récord ya para la venta de una franquicia en la historia del deporte. Y por mucho. O sea, creo que la anterior... Y también fue récord cuando la compró. Sí, también. Que fue por ahí del 98, 99. 1999. Que tras esa primera temporada, me acuerdo que pasó a playoffs y parecía que todo iba a estar bien. Ya después fue cuando empezó a hacer su cagadero. Pero ahora, Santiago, por favor, ilústranos con una de las tantas cosas que hizo este güey. Porque la verdad, no sé ni con cuál empezar. Es que hay tantas. De verdad, hay tantas que por eso decidimos hacer un episodio completo. Hoy vamos a hablar de los crímenes y escándalos de Dan Snyder, del sucio Dan, para despedirlo de la forma en que se merece. Vamos a contarle sobre el mandato del dueño de la franquicia arranqueada número uno. Número uno de 32, por la asociación de jugadores en la pregunta ¿Cuál es el peor equipo para jugar en la NFL? Vamos a hablar de ese dueño. Pero no nos adelantemos. Vamos paso por paso. Y arranquemos con la forma en la que consiguió su barro este carnal, para entender de dónde viene y quién es. Dan Snyder fue hijo de Arlet y Gerald Seymour Snyder. Su madre era ama de casa y su padre escritor para el National Geographic. Creciendo, no le faltó nada, al grado que para los 12 años se fue a estudiar a una escuela privada en Londres y su primer negocio fue rentando jets privados a estudiantes universitarios durante el Spring Break en Fort Lauderdale y el Caribe para llevar a todos estos universitarios necesitados de un transporte que los llevara en pedar. Así que, pues sí. Algo que si conocen a Dan Snyder no debería de sorprenderle a nadie. Claro que su primer negocio era el de llevar a un montón de fratboys en fiestar. Por supuesto que era de esa forma, no podía ser de otra forma. Seguro se le ocurrió como forma para financiar su peda. No lo dudo. Y según él ganó un millón de dólares con ese negocio, pero los puso junto con su papá. Y ya sabemos cómo se la dan los magnates gringos que se construyeron a sí mismos. Como este güey o Trump. No, ese tipo de cosas no siempre son verdaderas. Este güey probablemente no generó un millón de dólares, probablemente fue su papá el que lo puso como Santa Claus un poquito, ¿no? No, pues pretencioso al final de cuentas, ¿no? Es decir, yo a bubar o algo así. Mentiroso. Mentiroso también. Vendiendo una imagen de alguien que no es. La realidad es que Snyder fue un junior que puso su primer negocio legítimo gracias a que su papá hipotecó su casa en Inglaterra y su hermana aportó otros 35 mil dólares. La hermana se endeudó completamente. De ahí, o sea, si tenía el millón de dólares, ¿para qué necesitaban los 35 mil de la hermana, no? Pero bueno, en fin. De ahí creció a base de comprar otras empresas, algo que pues ya tiene su mérito, no voy a decir que no. Hasta que Snyder Communications cotizaba en la bolsa y llegó a valer más de 500 millones de dólares hacia finales del siglo pasado, que la vendió como parte de su financiamiento para comprar a los, en ese momento, Washington Redskins. Vendió su empresa por 500 millones de dólares. En el proceso, él se sacó 300 millones de dólares de barito. Claro que sí, ganancia. Eso no lo reinvirtió. Fue su ganancia personal. Y además sacó un préstamo de 800 millones de dólares con el cual pagó parte de los Commanders y cuatro años después, bueno, de los Redskins en ese momento de la franquicia en Washington de la NFL y cuatro años después, para pagar ese préstamo vendió 20% de los Commanders. Es muy difícil dejar de decirle Commanders a este equipo, pero saben de quién estamos hablando. En este momento así se llama la franquicia. Entonces, pues, o sea, podrá ser transa, podrá ser muchas cosas, pero idiota no. No completamente, al menos en lo reservado. No se llega a esos puestos siendo un menso, la verdad. Exactamente, exactamente. Y, o sea, si no fue tan claro o algo así, recapitulando esencialmente lo que hizo, pidió un préstamo de Société Générale de 800 millones de dólares. Retrasó el pago de la deuda por cuatro años y ya que valía más la franquicia, vendió el 20% y con eso restituyó lo que había, el préstamo que había utilizado para comprar la franquicia. O sea, esencialmente la compró con la misma franquicia y vendiendo su empresa anterior. Esa fue la forma en la que lo financió. Entonces, transa, pero no idiota. O bueno, al menos eso en la parte financiera, porque de cómo manejar un equipo no sabía nada de nada. Insistía en inmiscuirse en cada pinche detalle. Su primera decisión al frente del equipo fue despedir a Charlie Casserly, que si ven NFL Network lo conocen porque ha salido al aire por los últimos 20 años. Charlie Casserly fue el gerente general y tenía 23 años de experiencia en el equipo. Con él, Washington consiguió cuatro viajes al Super Bowl y ganó tres de ellos. Además, venía de una temporada baja en la que le sacó todos sus picks de draft a los Saints que subieron para tomar a Ricky Williams. Así que, si eso no era un buen GM, entonces no sé qué es un buen GM. Le sacó todas las selecciones del draft a otro equipo para subir y agarrar un corredor. Entiendo que eran otras épocas, pero no mames. No, de por sí este güey no fue muy experto en cuanto a contratar personal. O sea, la verdad es que con todos los que aquí investigamos, Santiago y yo, yo sí iba a la conclusión que quizá el mejor entrenador que contrató fue Ron Rivera, que es el último. O Josh Gibbs en su momento, ¿no? Sí, bueno, es que Josh Gibbs... Yo tampoco a Josh Gibbs no puedo hacer mucho. Iba decir yo, y es que aparte Josh Gibbs... Ya era en una etapa muy... Sí, o sea, él ya había ganado tres Super Bowls. Ya estaba hecho. Ya prácticamente fracasar en Redskins no valía nada. Lo hizo más por amor a la franquicia que por otra cosa. Pero realmente, o sea, esta etapa finalizó con él retirándose para que no lo despidieran esencialmente. Pero, en fin, no era el mismo entrenador que llevó a ser en otros momentos de su carrera. Y hablando de sus entrenadores, Santiago, voy a contar yo la historia de uno. Venga, venga. De los que tuvo. Seguramente, quizá, mucha gente no le suene el nombre de Steve Spurrier, que fue un entrenador legendario, especialmente en el fútbol americano colegial, y específicamente con los Florida Gators, que estuvo más de 40 años en el negocio del fútbol americano. Bueno, en 2002, hicieron más o menos lo que con Nick Saban cuando lo mandan a la NFL, ¿no? O sea, solo que aquí, Dan Snyder le ofrece un contrato de 5 años por 25 millones de dólares garantizados. O sea, para esa época... Y en su momento era muy... Eso era un tope muy alto, exacto. Y, de hecho, fue récord para un entrenador. Bueno, Santiago, en 40 años de carrera que tuvo Spurrier, dos de sus tres temporadas perdedoras fueron con los antiguos Redskins. Es correcto. Y es que el mismo Spurrier más tarde dijo, yo la verdad acepté el trabajo porque la verdad es que era una buena lámpara. Porque, pues, la verdad, yo no creo que fuera a rifar, pero, pues, ni modo de decir que no. Sí, dijo, no era la mejor situación para un entrenador de primer año, ¿no? Ajá, exacto. Y ahí es cuando después traen de nuevo a Joey Gibbs, que fue tres veces campeón del Super Bowl, del 83 al 92, más o menos, si no me equivoco. Y aquí está una de las primeras mamarrachadas con su personal de Dan Snyder. O sea, de Dan Snyder con el personal de entrenadores de Joey Gibbs. En este caso fue con su coordinador defensivo, Mike Nolan, que estuvo también en la NFL, en los Cowboys, estuvo hasta en tus 49ers, Santiago. Era el entrenador, el jefe de los 49ers cuando los empecé a seguir ya más en serio. Sí. En el 2005. Bueno. Era el mal entrenador, el jefe, por cierto. Sí, 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 era malo. Y bueno, Snyder un día sí le dijo que sus esquemas de la defensa... La filosofía, ¿no? Exacto. Era demasiado simple. Demasiado simple. Y pues uno sí se queda como de verga, güey. Qué pedo, ¿no? Y eso persistió... Pero no, la forma en la que lo dijo, güey. Demasiado vainilla. Ah, no. Y es que ¿sabes qué hizo después? Le fue a dejar dos galones de helado que no tuviera sabor de vainilla. Ajá, todo menos vainilla. Sí, exacto. Lo fue a dejar dos veces allá a su oficina. Le fue a dejar dos galones así. Y en el... Helado derretido. Sí, exacto. Helado derretido. Ya casi, casi ahí le quería hacer un batidero en la oficina. Y en la segunda ocasión en la que le deja esos galones, le deja una nota. Una nota que decía... Así es como me gustan las cosas. Sin vainilla. Y yo me quedé de... ¿Qué pedo con este güey? O sea... Qué mamada, ¿no? Sí, o sea, ya desde... Por eso digo, este güey puede ser mamarracho en todos los niveles. Desde uno así. ¿Y lo es? Desde uno así. Uno pareciera que eso es como X. Incluso él fue el que incursionó o propuso a la NFL que los fanáticos ya pudieran asistir a los entrenamientos de los equipos. Pero eso sí. Pagando 10 dólares. Además de los 10 por el estacionamiento. Lo cual, Santiago, yo te puedo decir que en Estados Unidos la mayoría de los lugares, los malls y todo este pedo, prácticamente no cobran estacionamiento. O sea, hay lugares muy... Deben ser muy exclusivos para que sí te cobren estacionamiento y pues el simple hecho de que Dan Snyder pidiera ese pedo, pues no sé. Me queda claro que lo suyo era hacer dinero, ¿no? Y a la fecha... Y a la fecha... Es lo único que le importa. El único idioma que entiende. Sí, sí, sí. Y ahorita lo vamos a ver eso un poquito porque tienes toda la razón. Snyder ha sido un dueño extremadamente tóxico para la franquicia de muchas formas posibles. Sí, porque la verdad es que desde que tomó al equipo hasta la fecha, que ya lo va a dejar, Washington solo pasó cinco veces a postemporada. Dos victorias. Y dos victorias nada más en postemporada. En total, tienen un récord perdedor de 164-220, un par de empatillos ahí. Y pues sí, lo que tú decías, solo han ganado dos juegos de playoffs desde el 99. Y eso, ¿cómo es que logra que ese equipo esté entre los diez más valiosos en su momento en cuanto a ya tomar en cuenta la plantilla, el estadio, lo que sea? Bueno, tiene que ver con que Dan Snyder prioriza el dinero, no tanto el éxito del equipo. Y también tomen en cuenta cuando dices eso que compró la franquicia más cara en su momento. O sea, entonces, la adquirió siendo la número uno y desde ahí han ido hacia abajo, incluso si permanece en el top ten. Sí, o sea, y ya permaneció en el top ten porque así ha sacado lana. Porque es una franquicia histórica. Sí, en parte sí. Es eso, tiene demasiada tradición. Y hablando de eso, también llegó a abusar en algún momento de esa lealtad de muchos fanáticos. En el 2005, Santiago, el mismo Dan Snyder anunció que para comprar boletos o los bonos de la siguiente temporada solo iban a aceptar. Ya no sé si recuerdas que Mastercard tenía estas tarjetas que eran exclusivas a veces de los equipos. En este caso, la tarjeta se llamaba Mastercard Redskins Extra Points. Que es una de las que podías ir tú al estadio de los Redskins y ya te hacías como socio. Era básicamente algo así. Y esto, los fanáticos lo tomaron muy mal. O sea, ellos sí ahí incluso mandaron mensajes de que querían revelarse a Snyder. Y también Mastercard le mandó un correo a Snyder diciendo oye güey, no mames, no, no, esto no va a jalar así, o sea, y fue así como Snyder tuvo que ahí torcer un poco su brazo y dejar que ya pudieran adquirir boletos de la forma en la que toda la gente quisiera porque obviamente iba a haber mucho conflicto de interés, incluso Mastercard también pensó. Es que no puedes obligar a alguien a gastar en un servicio contigo para poder pagar. Bueno, en teoría, ¿no? Porque entendemos que actualmente así funcionan todos los pinches festivales de música, por ejemplo, o conciertos, tienes que pagar la tarjetita o la pulserita y ya después se quedan con tu bar o no, pero proyectándome, ¿no? Sí. No, la verdad sí, o sea, yo aquí no, soltando mi queja de que para la preventa de Arctic Monkeys al menos necesitabas una tarjeta HSBC porque es la preventa que tenía y era como de, no, es que no usa esa mierda ahorita, güey, pero bueno. No, y eso todavía lo entiendo un poquito, yo digo más de forzar, o sea, de que si llegas tú con dinero y le dices, literalmente, cállate y toma mi dinero, te dicen, no, porque la forma de pago es esta y tienes que gastar comprando esa forma de pago y para poder, o sea, todo eso para poder comprar boletos de tu equipo, ni madre, y en los festivales debería de ser igual, pero bueno, en fin, ese es otro tema, otro tema, el chiste es que Dan Snyder ha sido muy injusto con el equipo, con la franquicia, con la afición, con los jugadores, con sus empleados, con absolutamente todas las personas, está documentadísimo y Dan Snyder está demandadísimo porque fomentó también una cultura de violencia y comportamientos tóxicos hacia las mujeres que trabajaban en esa franquicia, el güey literal iba a todas partes con su abogado para tener un testigo y alguien que lo detuviera porque existían demasiadas demandas por acoso y comportamientos de ese tipo en su contra, es esa clase de calaña este carnal, además le recompensaba ese tipo de comportamientos a otras personas en la organización y solopó muchas cosas que pasaron ahí dentro como algunos escándalos de voyeurismo y etcétera que ya vamos a estar mencionando más adelante con las porristas del equipo que ya ni existen, en fin, y que de hecho pasaron 12 años para que se filtrara esa noticia, o sea, eso ocurrió desde 2008 una vez y después ocurrió también en Costa Rica en 2013, solo que hasta 2020 quiero yo pensar que entre que Daniel Snyder quizá hizo algo que no le cayó muy bien a algún güey poderoso de la NFL que se filtró eso porque 12 años ni modo que nadie, o sea, se dieran cuenta apenas, ¿no? O sea, eso lo tenían escondidito y claro, hizo de todo Daniel Snyder en ese sentido con decirles que hasta le pagó casi 2 millones de dólares a una chica para para que pues no no hablara y eso eso está muy mal pero mira, ¿qué te parece que nos vamos a una lista de todas las cositas? Por favor, me encantaría que íbamos avanzando un poco cronológicamente para que ustedes vean cómo se fue podriendo todo porque tú lo dijiste al principio arrancó todo bien postemporada ganaron parecía que todo era miel sobre juelas pero le tomó solamente 2 años 2 despedir a su primer entrenador mi North Turner de toda la perra vida que los tenían puestos de playoffs además y que no clasificaron después de haberlo despedido por cierto 1-2 en atrás de su despido ajá es correcto por cierto North Turner tenía 7 años ya en la franquicia tuvo récord ganador es el último entrenador con récord ganador en la historia de la franquicia literal el último desde que llegó Dan Snyder no ha habido ninguno pero no han tenido uno en el siglo en todo caso no han tenido uno en la era de Snyder esa es la conclusión que se tienen que llevar de esto y no solo eso Dan Snyder bueno también contrató al hijo de North Turner Scott Turner como coordinador ofensivo de las últimas temporadas y lo acaba de correr también a Scott Turner entonces en muchos lugares Dan Snyder no es bien recibido en muchos pero la casa de los Turner seguramente es uno de esos lugares en los que no es recibido porque ya despidió al papá y al hijito así que para que se den una idea también eso es más una coincidencia pero el último entrenador con un récord ganador de la franquicia lo despidió después de dos años al mando en total ha contratado a nueve entrenadores que duraron un promedio de 2.6 temporadas o sea dos temporadas y dos terceras partes de la siguiente ninguno como lo había mencionado finalizó su etapa con récord ganador y en total ganaron una media de 16 juegos en ese periodo cada entrenador 16 juegos en casi tres temporadas tomando en cuenta que todavía eran temporadas de 16 juegos bueno ganaron uno de cada tres y es correcto o sea una efectividad del 33% es correcto pero mejor no hay que empezar a hacer esos cálculos porque ya quizás mis matemáticas no me dan tanto y ya hay varios que consideren esa categoría en esta estadística que ya tienen la temporada alargada entonces también pero ninguno avanzó de la ronda divisional de la postemporada entonces pues ouch agarró una franquicia históricamente ganadora y desde entonces han sido muchas cosas menos eso todo lo contrario en 2006 esta franquicia vendió mercancía conmemorativa del 9-11 lo cual está muy extraño no donó nada de los ingresos a ninguna fundación ni nada literal solo le sacó dinero a la tragedia y ya era una gorra que tenía una gorra 24 dólares costaba una gorra del 9-11 fue el único dueño que lo hizo no solo eso me puse a ver las cosas que ha vendido al frente de la franquicia también llegaron a vender tazas de la franquicia con dibujos del estado de Washington no de la ciudad de Washington donde se o sea no Seattle le agradecía mucho ese gesto por parte de miren aquí ya a todo lo que le estamos sumando de soquete estamos sumarle que es un tarado no o sea no sabe o sea güey es que de verdad si no se trata de hacer negocios y de utilizar sus conexiones el güey no sabe lo que lo que está haciendo por ejemplo ese mismo año un ex empleado de una aerolínea quebrada notó que los cacahuates del estadio pues eran muy parecidos a los de sus vuelos en los que él había trabajado el pedo es que ¿cuál es el pedo? ¿cuál es el pedo de eso? tenían más de un año de haber cerrado la aerolínea y Snyder los estaba revendiendo aunque tenían más de nueve meses expirados la vida la vida útil o bueno este sí sí la vida útil de unos cacahuates ajá en pocas palabras estaba vendiendo cacahuates ya echados a perder a la gente es correcto aquí de puro milagro no le llegó una demanda por intoxicación o un pedo de desalubridad simplemente no contesta ella o se va su yate digo sí también en la crisis económica de 2008 demandó por más de 3 millones de dólares a 125 aficionados y aficionadas que habían adquirido el abono para la temporada y se quedaron sin posibilidad de pagar si se acuerdan en 2008 el mundo se fue la chingada esencialmente económicamente hablando entonces en ese contexto hubo 125 personas que se quedaron sin la posibilidad de cumplir el compromiso al que había llegado se comunicaron con Washington para expresárselos y la respuesta de la franquicia fue demanda te voy a demandar dentro de las personas afectadas y esta es una de las que más me pegó a mí estaba una abuelita de 72 años que tenía una empresa de bienes raíces que quebró durante ese durante la crisis económica de 2008 se quedó sin varo por su deber cristiano escribió una carta a Washington diciendo que ella quería pagar la deuda que tenía porque era lo que le correspondía pidió que alguien más utilizara los boletos y solo pidió que le dieran tiempo para poder saldar la deuda que tenía con el equipo en ningún momento se quiso zafar la demandó Dan Snyder la mandó a la bancarrota Dan Snyder todo eso en un año en el que la franquicia generó 324 millones de dólares de ganancias y todo eso mientras Dan Snyder presumía que había más de 200 mil personas en la lista de espera por los abonos de la temporada de la franquicia de Washington mandó a una abuelita a la bancarrota solo porque sí la señora Pat Hill para ser más es correcto es correcto y pues la verdad no no yo también cuando leí eso no 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 tuve palabras además de todo Santiago ¿con qué récord terminó esa temporada Redskins si no me equivoco con 8-8 ¿no? si no me salen mal los cálculos termina con ese récord no te miento ni a ti ni a la audiencia esa parte no la no la busqué de esa temporada en específico pero lo podemos lo podemos buscar quedó último en su división quedó último en su división esos son los años de vacas flacas de Albert Heinz ¿no? bueno vacas no tan flacas en su caso pero este pero la realidad es que lo que le hizo esta señora fue como de cabrón no se tinta el corazón con nadie este güey ¿no? y de ahí ahí a Santiago quizás se le fue todavía decir que a esas 125 personas que no pagaron este o que tenían adeudos con con la franquicia los demandó por 3 millones de dólares no si les dejó al principio ah si y le sacó y le sacó 2.4 2.6 si porque pues no no sacó los 3 millones que quería pero si le sacó muy buen barro y es que miren Santiago ya también dijo que tuvo esa ganancia de dinero Redskins en ese año que fueron arriba de los 300 millones de dólares le sacó a esta viejita 64 mil y un poquito más o sea cacahuates ¿no? más podridos que los que él vendía ¿no? y aún así le valió madre de dejar en bancarrota a una viejita de 72 años miren yo no estoy como para decir que debemos tenerle lástima a la gente o algo así pero en este caso o sea cabrón es una señora no no es tenerle lástima es simplemente respetar a una persona y decir como no y güey o sea me has dado tu dinero por muchos años es mi momento de dejarte o sea de echarte la mano para que no pierdas el tuyo no de decir dámelo todo o sea eso eso y tomando en cuenta que la señora justo había tenido una crisis financiera o sea no a ver es que todas las personas era la crisis de 2008 era el mismo caso para 125 personas y en todas eligió violencia en todas y de mal en peor se fue ese año porque también en 2008 fue cuando sucedió el primer escándalo de las porristas en las cuales las grabó durante su su photoshoot del calendario de bikinis del equipo y utilizó el material para una junta ejecutiva así fue como lo dijo ese material no se vio por años nadie sabe que hicieron con él y en fin pero esto siguió dando entonces vamos a esperarnos un poquito a la parte en la que explotó más todo ese tema pero para que se den una idea de que mientras estamos contando todo lo demás que pasaba había esa cultura detrás dentro de la franquicia en 2009 la afición se estaba manifestando en su contra justo por lo que tú mencionaste al principio del episodio de que quiso obligar a que pagaran a través de su tarjeta de crédito que sacaran o los obligó esencialmente a tramitar la tarjeta de crédito y a sólo de esa forma poder pagar boletos para acudir al estadio y se empezaron a manifestar por ese tema y entonces eventualmente prohibió los letreros y las cartulinas en el FedEx Field de los aficionados por una temporada estuvo esa prohibición o sea literal como dictador tal cual no se manifiesten porque ustedes están buscando desestabilizarme y si no están conmigo están contra mí en esa etapa más o menos su lamebotas digo su vicepresidente de operaciones de fútbol Vince Serrato renunció y Dan Snyder lo sustituyó con Bruce Allen Vince Serrato por cierto sólo tenía ese trabajo porque era el amigo de PEDA el compañero de PEDA de Dan Snyder y de hecho le hacían mucha burla a ese güey en ese sentido y bueno si han trabajado lo suficiente en su vida se han dado cuenta de que muchas veces importa más con quien te echas las chelas que cualquier otra cosa en los negocios y en este caso lo sustituyó con Bruce Allen bueno digo esto para que no se sientan muy mal de Bill Serrato lo sustituyó con Bruce Allen que estaba conectado políticamente y lo protegió en muchas ocasiones en el futuro lo cual ya vamos a mencionar también más adelante en 2013 Snyder y oficiales del equipo organizaron un viaje con las porristas a Costa Rica para grabar el calendario del equipo a su llegada les confiscaron el pasaporte lo cual ya de inicio pues es ilegal las obligaron a posar toples con un grupo de fans hombres que pagaron por ese crimen digo por ese privilegio esto a pesar de que el calendario no era de desnudos eventualmente les pagaron a las porristas que se organizaron para demandar y disolvieron la figura de cheerleader del equipo los los commanders en este momento no tienen cheerleaders y tal cual la razón es que este wey estaba acosando demasiado y no querían acosar para quitarse problemas en lugar de detener el acoso disolvemos este al grupo todo mal todo mal y de mal insisto tomemos en cuenta que esa noticia salió 12 años después que fue en 2020 es correcto es correcto lo primero fue en 2008 esto es 5 años después de que de que comenzó se sabría la verdad hasta 2020 y fue hasta 2020 que ya no no hubo cheerleaders a la siguiente temporada en comadres pero imagínense fumarse 12 años yendo a trabajar para un depravado y que además de todo fomentaba que varios de sus trabajadores también hicieran lo mismo sí o sea eran sus compañeros de peda recordemos este wey promovía a sus compañeros de peda entonces pues o sea como compañeros de peda hacían todos lo mismo el escándalo explotó en partes desde ese momento pero realmente pues no pasó mucho esa es la verdad en 2020 sus patrocinadores amenazaron con retirar la inversión en el equipo si no cambiaba su nombre lo que le llevó a cambiar el nombre de Washington Redskins a Washington Football Team y después a los Washington Commanders la fecha del anuncio fue 21 años después de que compró al equipo y aunque la presión existió siempre para cambiar el nombre él se negó en todo momento y fue hasta que amenazaron con quitarle el varo que se dio hasta que hablaron el idioma que él entendía fue que accedió a cambiarle el nombre al equipo no fue porque se diera cuenta de que estaba mal nada de eso simplemente no se quería quedar sin su varo y entonces dijo pues va y aún así tuvo que perder un poco bueno él en reiteradas ocasiones en estaciones de radio y en programas y decía y de manera altisonante que nunca iba a cambiar el nombre de la franquicia y bueno pues ya vieron que con dinero baila el perro es correcto es correcto llegó a decir que solo sobre su cadáver iban a poder cambiar el nombre del equipo y pues no tuvieron que esperar tanto no tuvieron que esperar tanto pero se logró ahora en ese en ese mismo año en el que cambió el nombre del equipo el Washington Post el Washington Post fue la piedra en el zapato todo este tiempo publicó el testimonio de 15 mujeres que trabajaron en la franquicia y denunciaron una cultura tóxica para las mujeres muchos de sus amigos y él también estaban involucrados después existieron 25 casos más que se hicieron públicos y todo esto sucedió mientras Alex Smith lideraba el equipo a la postemporada en el año en el que ganó el Comeback Player of the Year todo esto estaba distrayendo completamente de lo deportivo con justa razón porque pues era una mamada todo lo que estaba sucediendo poco después de la temporada le sacaron otro periódico donde lo acusaron de sobrecargar a sus abonados esperando que no reclamaran y volviendo el proceso de devolución de dinero imposible para obligarlos a desistir también se encontró que anunciaba menos ingresos de los reales a la NFL porque y esto podrá sorprenderle a muchos pero la NFL es una liga comunista donde los equipos más ricos ayudan a financiar a los que menos tienen para garantizar la paridad deportiva y este güey se aprovechó del sistema para hacerse millonario le robó dinero a la NFL y aquí es donde empezaron a forzarlo a vender entonces cuando ustedes se acuerden de la frase del poderosísimo y este muy muy sabio filósofo Homero Simpson el comunismo funciona en teoría en teoría es por güeyes como Dan Snyder porque siempre va a haber el cabrón que vea una situación en la que todos contribuyan para todos y diga pues me los voy a chingar porque yo soy más cabrón que los demás y no solo eres un pendejo pero por culpa de gente así es que no podemos tener cosas bonitas como un sistema económico que busque ayudar a todos y Santiago también no hay que dejar de lado la parte en la que recordemos el escándalo que tuvo John Gruden en cuanto a lo de sus correos eso justo estaba a punto de llegar a eso justo estaba a punto de llegar a eso aquí ya Santiago va a explicar lo mayor detalle pero ahí estuvo o sea por alguna razón ahí también estuvo inmiscuido Dan Snyder no es que no es por alguna razón no es por alguna razón es justo respuesta es consecuencia de esto que acabo de mencionar porque a raíz de esto Roger Goodell el comisionado de la NFL lo multó con 10 millones de dólares lo cual puede alguien pensar en los multimillonarios con sus milloncitos de dólares para él es como cambio que se le cae y lo obligó a alejarse del equipo Snyder le trasladó bueno su ciudad le trasladó todas sus facultades y responsabilidades a su esposa y a Tania pero la verdad es que nada cambió él seguía siendo el que se encargaba del equipo todo fue un cambio en escena y ya además a raíz de eso Snyder empezó a amenazar a los dueños con exponer sus trapitos sucios al sol si lo obligaban a vender a la franquicia y como un disparo de un warning shot lanzó o filtró los correos de John Gruden para que vieran el poder que tenía este cabrón entonces le acabó la carrera a un entrenador en jefe que si no le acababa la carrera él probablemente acababa en salón de la fama o sea ahorita John Gruden ya es apestado pero en su momento era un entrenador que todos respetaban y veían con admiración entonces que no se nos olvide que ese es el entrenador en jefe al que logró hacer caer de gracia de la NFL filtró todos los correos en los que utilizó un lenguaje racista John Gruden no lo estamos defendiendo merecía ser despedido pero este cabrón lo filtró no porque pensara que estaba bien sino porque quería demostrarle a los demás de lo que era posible si o sea de la información con la que contaba algo así como en la dictadura perfecta que ahí se quería chingar a alguien para que no se lo chingaran a él antes es correcto es correcto como digo si no estás conmigo estás contra mí esa es la forma en la que el sucio Dan ve el mundo si o sea para él ya era X que la gente supiera que en esos correos también Dan Snyder echaba desmadre con Gruden y es que tiene que ver mucho la relación de Gruden y Snyder porque se relaciona y Bruce Allen también Bruce Allen era con quien se mandaba todos esos correos John Gruden y lo decía yo porque hay una relación que si hay entre John Gruden y el sucio Dan y es que recordemos su hermano fue entrenador de los Redskins así que eso de hecho el hermano es el entrenador más exitoso en cuanto a victorias de todos los que ha contratado y aún así le fue de la chingada y terminaron peleados a muerte o sea ese también es un tema pero además güey aquí es donde entra esto ya pareció una cosa de película chismes o sea no sé pero empieza así como el putazo de un lado putazo del otro putazo de un lado putazo del otro y a qué me refiero en ese momento después de que filtra todo eso tararán periodicazo contra el sucio Dan resulta que el cabrón todo esto cuando digo periodicazo es el Washington Post entonces cuando piensen por qué Jeff Bezos quería comprar a la franquicia pero no la pudo comprar acuérdense de todos los periódicos que le sacó al sucio Dan resulta que el cabrón contrató detectives privados para interferir con las investigaciones de la NFL que eventualmente revelaron todo esto que les estamos compartiendo también era una práctica extendida para lidiar con ex empleados y ex empleadas que querían demandarla porque había fila había un chingo de gente que trabajó con Dan Snyder y que quería demandar al sucio Dan y entonces ¿qué sucede a Jeff? hay varias cositas que como que fueron agua que se sumó al vaso hasta que llegó la gota que derramó el vaso dentro de esas gotitas está todo lo que hemos mencionado del escándalo con las porristas con las empleadas de la franquicia el hecho de que le robaba dinero a la NFL ese fue el más importante porque obviamente con los dueños de la liga si les hablas de dinero robado de dinero perdido de ganancias que pudieron haber obtenido y no consiguieron ahí es donde si sus antenitas se separan y donde ya empiezan a ver las cosas importantes pero también hay otras cuestiones como la opinión pública y es que en diciembre de 2021 un barandal del estadio se liberó culminando en la caída de varios aficionados sobre Jalen Hurts exactamente varios aficionados cayeron sobre el mariscal de campo de los Eagles y este jugador Jalen Hurts escribió una carta pública a Snyder a los Commanders y a la NFL pidiendo respuestas y sabes que nunca las obtuvo tal cual lo ignoraron los Commanders lo ignoraron pero no solo a él también a los aficionados que sufrieron lesiones en ese en ese momento y es culpa y es culpa exactamente es culpa del estadio los aficionados lesionados terminaron demandando a la franquicia porque no ofrecieron atención médica adecuada no se hicieron cargo de los gastos médicos ni se comunicaron en ningún momento tras el accidente tal cual los ghostearon a partir de que una sección del estadio se cayó y los aficionados que habían pagado su boleto para estar ahí se fueron junto con el barandal en ese momento la presión pública contra el sucio Dan incrementó y el escrutinio fue mayor los siguientes meses Snyder fue investigado por el Congreso de los Estados Unidos por lo que había mencionado de que reportó menos ganancias obviamente eso es lo único que importaba a grande escala que se robó dinero por ese tema es que lo empezó a investigar el Congreso de los Estados Unidos y que hizo el sucio Dan pues genio se fue a vivir a su yate en aguas internacionales para que no lo obligaran a testificar literal eso fue lo que hizo este cabrón de película aplicó la la del lobo de Wall Street así de sencillo ya hasta después creo que da a torcer su brazo en el sentido de si voy a testificar ¿cuál te hace su brazo? pero esas son mamadas solo un magnate como él puede decir que eso es que le tuercan el vaso a lo que voy a lo que voy es como él dijo ok voy a testificar pero va a ser solo por vía remota o sea hasta cobardes este güey o sea o sea por Zoom por Zoom el güey le robó millones de dólares a personas era un este un pervertido exacto o sea de verdad sobran los este los adjetivos para calificar a este idiota y le dijeron bueno pues por Zoom por Zoom puedes hacer tu audiencia y ¿qué pasó? su testimonio en su testimonio dijo que no recordaba o sea respondió que no recordaba a más de 100 cuestionamientos sobre todo esto que hemos mencionado no no me acuerdo no no sé no yo sabes que no sé mamadas ¿no? y ustedes podrían pensar ¿cómo es que el sucio dano está en la cárcel? ¿cómo no está en la cárcel este cabrón? pues bueno cuando los republicanos ganaron control del congreso se acabó la investigación hacia el sucio dano meses después anunció que vendería el equipo y esto nos lleva al presente el sucio dan venderá la franquicia por 6 mil millones de dólares el retorno de su inversión considerando cosas como como inflación y etcétera etcétera será más de 700 por ciento para que no piensen que se va con la cual entre las patas este güey cumplió su sueño de toda la vida fue rey por 24 años literalmente hizo lo que quiso y ahora se va a un retiro prematuro en el que no le faltará absolutamente nada esa es la historia de los crímenes del sucio dano no es algo algo detestable ahora sí que salió más este caro el caldo que las albúndigas ¿no? en este caso como como un dueño puede ser tan llamativo por tantas cosas tan estúpidas yo sabía muchas de estas cosas desde antes de que hiciéramos el episodio pero cuando me puse a investigar salieron tantas más de las que no tenía idea que no lo podía creer genuinamente no lo podía creer o sea cada cinco minutos digo este guión lo estuve escribiendo sobre todo regresando del trabajo en las madrugadas este entonces pues ahí sí no tenía a nadie a quien decirle no mira esta cosa hasta salvo por ti ayer te mandé unos mensajitos de ese tema pero cada cinco minutos yo me volteaba así como es que vieron esta mamada que hizo en sociedad o sea qué pedo o sea como esto no fue la noticia en su momento o sea sí 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 es que sí en muchos momentos este güey daba de qué hablar negativamente pero mucha gente ignora lo que lo que sucede en estas cosas porque no no quieren que manche su experiencia de entretenimiento viendo el deporte lo cual se entiende ¿no? para muchos el deporte es un escape o sea no quieres que los problemas del día a día de la vida real se metan también en esta parte que es un escape de la realidad para muchas personas yo lo entiendo perfectamente para mí también es un escape muchas cosas es mi vida pero este no podemos dejar de ignorar todo esto ¿no? sobre todo si queremos que sea mejor y queremos sentirnos bien de seguir lo que seguimos sí o sea un poquito lo que a mí me pasa sobre todo que acá Santiago y yo y me quiero imaginar que toda nuestra nación cantoniana lo que busca es que la NFL se disfrute ¿no? y en este caso que no no se arruine su imagen por por tipejos como este que ya vinieron a darle una muy mala reputación a la NFL en ese sentido es correcto y pues pues bueno entonces así es como terminan las historias del de los crímenes del sucio Dan del sucio Dan fue mucha tela para cortar o sea sinceramente hubo muchas cosas que quería dejar o sea no quería dejar fuera pero tuve tuve que dejar fuera por ejemplo me gusta que lo hayas mencionado porque la verdad es que si es otra o sea si nos hace ver como es una ventana hacia la persona que era Dan Snyder pero por ejemplo este yo había dejado de fuera el tema de la tarjeta de crédito no solo de Washington son cosas que realmente o sea por ejemplo pero dices no mames que pedo no y también es un güey por ejemplo que tiene o sea decenas y decenas de demandas de Me Too y no no podíamos hablar de todas tampoco porque pues podíamos hacer solo un episodio de eso pero pues si mencionamos algunas sobre todo las relacionadas con gente que trabajaba en el equipo porque pues eso es lo que más tiene que ver en su posición como dueño pero es un era una canalla de verdad me acuerdo que cuando hubo el 90 aniversario si no me equivoco del equipo invitaron a güeyes como Chris Cooley que tú y yo y no quiso ir no quiso ir él dijo no sé pero yo desde que me retiré no quiero nada tener que ver con la cantidad de veces que literal el caño o sea las tuberías del estadio se han zafado y ha caído agua del caño sobre la afición no ha pasado una ni dos ni tres ni cuatro el año pasado pasó apenas el año pasado pasó apenas y a lo largo de los años es una y otra o sea cada temporada pasa dos o tres veces esa mamada acaban de hacer por ejemplo una este hay una rifa y el que se ganó el boleto ganador este le dieron un cheque después de un par de semanas quiso ir a redimir su dinero y el cheque rebotó y le dijo y le dijo a los comandes y los comandes no le hacían caso no le respondían había ganado una rifa o algo así justamente y eventualmente ante la presión pública ante la presión pública le lo lo obligan a Washington a que le dé otra este otra vez otro cheque a este carnal y volvió a rebotar el puto cheque o se rebotó dos veces se lo intentaron hacer pendejo dos veces al aficionado que solo había ganado una dinámica que ellos organizaron ese tipo de cosas pasaban constantemente en el equipo y venía desde arriba o sea venía desde arriba y pues ya lo dijiste también con sus empleados que no necesariamente eran los que estaban en el emparriado aunque también no cuidaba su personal y estoy hablando específicamente del caso por ejemplo de Robert Griffin tercero ahí ya hubo un reporte en el que el mismo médico que lo revisó dijo yo no aprobé que este güey podía jugar y eso desgraciadamente le arruinó la carrera Robert Griffin tercero por eso es que él fue de los primeritos que reaccionó ayer que en Twitter reaccionó como de por fin o sea él entendía lo mal lo mal manejada que estaba RG3 ha dicho o sea quiso quiso recientemente hacer un documental escribir un libro también sobre su experiencia en Washington en esa también al parecer vienen demandas de Me Too de o sea que él específicamente sufrió pero no sé al final no quiso hacerlo público lo cual se entiende y pues ahí quedó este pero definitivamente es alguien que está feliz de que se vaya y ciertamente ese fue según reportes un tema de discusión entre en su momento Shanahan el papá y o sea no Kyle el que es actual entrenador de los 49ers sino el papá Mike y el dueño porque quería obligar al mariscal de campo a jugar lesionado y pues los demás decían es que no está pues juega ese es ese es el resultado de de lo que pasó y son el tipo de decisiones que tomaba el sucio Dan y el tipo de detalles en los que se inmiscuía y que gracias al cielo yo sé que hizo demasiado daño a mucha gente pero ya se va ahora sí que costó demasiado deshacernos de este güey pero ya afortunadamente no lo vamos a tener más en la NFL así que A.G. de parte de Destino Canton le decimos hasta luego y no vuelvas nunca sí no totalmente totalmente ciérrale es más no hasta luego hasta nunca y ojalá no te volvamos a ver sí no 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 sinceramente es una persona deleznable en todos los sentidos Santiago con esto terminamos una de las tantas historias cantonianas que hemos tenido en esta temporada baja la primera la primera en video pero la primera en video pero igual ya también en Spotify están disponibles hay un par de un par de episodios uno también de la operación flagship que también involucra a la franquicia de Washington pero en la etapa anterior a Dan Snyder en la que eran ganadores exactamente y una redada del FBI para agarrar a muchos de los criminales más buscados del área de Washington y también está la historia que es así te la aventaste tú solito de los Stegals cuando se juntaron los Steelers y los Seagals durante la segunda guerra mundial porque la mayoría de sus jugadores se habían ido a pelear y necesitaban necesitaban hacerlo para poder mantenerse en activo esa temporada de ahí tenemos varias más para que no se preocupen tenemos varias guardaditas que estábamos esperando esta del sucio Dan la queríamos hacer desde hace meses pero nos quisimos esperar hasta que hasta que vendiera al equipo darle el último adiós acá al fin al fin en el último trago en ese sentido oye yo estoy seguro que los más felices son los aficionados de Washington sin duda alguna sobre todo porque tienen un equipazo al final de cuentas y wey quizás con esto ya llega un mariscal de campo porque yo estoy seguro de que la razón por la cual no han buscado un mariscal de campo de alto perfil quizás lo hagan en el draft pero la razón por la cual no lo han hecho antes es el desmadre que traen con el dueño ha habido reportes de que el sucio Dan se negó a pagar contratos a pagar finiquitos a pagar bonos a pagar un montón de cosas porque pues ya está vendiendo a la franquicia entonces que la paga el dueño que sigue si exacto de hecho hay nada más para añadir que tanto desprecia a los corebacks este wey en su momento a Donald McNabb le dio un contrato como de setenta y tantos millones pero de los cuales solo tres eran garantizados y también Kirk Cousin se convirtió en el primer coreback en la historia en ser etiquetado como jugador franquicia dos años seguidos no por nada pero eso es lo que pasa cuando intentas ganar la negociación y no ves la imagen completa ¿no? Raiden y si no ya lo voy a decir de frente eso es una pedrada directa a los Raiden directita sí que por cierto ya se filtró por ahí ya nada más para terminar este episodio Santiago ya se filtró por ahí los bonos que tendría Odell Beckham Jr. este para la siguiente temporada o sea los tres milloncitos básicamente Santiago si quiere esos tres millones tendrá que liderar al equipo en atrapadas en touchdowns en yardas si logra hacer puede hacer esto con 50 por eso dije yo yardas y tres todos porque decía el contrato que era o llegar a mil yardas o que sea el que lidere en yardas al equipo y es como de ¿cuál es la diferencia? o sea pueden ser 550 a la mitad de temporada y yo siento que va a ganar ese bono sin problemas ¿no? es que de verdad ni siquiera le debería de costar así ni poquito ni poquito intentar conseguirlo el que más yardas tuvo bueno tiene que ser en el equipo entonces no solo receptores el que más yardas tuvo fue Mark Andrews con 847 pero de los receptores la verdad es que o sea mira de Marcus Robinson 48 recepciones 458 yardas después Devin Duvernay 37 recepciones 407 yardas esos son los dos esos son los dos o sea en fin ya vamos a hablar de eso también esperemos que este pedo se mueva ya estamos cerca del draft ya estamos a dos semanitas Santiago oye y a ver a ver qué pasa con el tema de Aaron Rodgers sí parece que se están alejando cada vez más en la negociación y parece que en su entrevista de Pat McAfee la regó Aaron Rodgers en la que dijo que quería jugar con los Jets porque mencionó que estaba 85% seguro y listo para retirarse si no era que jugaba con con la franquicia de los Jets entonces en ese momento el dueño de los Jets Woody Johnson dijo espérate 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 como que no estás seguro de querer seguir tu carrera como jugador o sea si estás pensando retirarte ahorita vas a pensar la próxima temporada y entonces en ese momento le dijo a las personas a cargo no se va a una selección de primera ronda por este cabrón y háganle como puedan y ese es el problema que los Packers quieren una de primera ronda los Jets no quieren soltar una de primera ronda y todo a raíz de que Johnson vio la entrevista de Rodgers con Pat McAfee y dijo como que estás pensando en retirarte ni madres así no a ver qué pasa wey a ver qué pasa Aaron Rodgers muy listo lo del emparrillado no muy listo si no llega si no llega Aaron Rodgers si no llega Aaron Rodgers a los Jets es un equipo que necesita mariscal de campo que no se nos olvide y que pues a ver no o sea si intentan a Zach Wilson lo necesitan rehabilitar yo creo que estamos en una situación en la que Zach Wilson más picks de draft igual a el que sea que vaya a ser el mariscal de campo de este equipo para subir al menos en el top 5 aunque sea o hay de dos wey ya sabemos quiénes son los dos que están ahí disponibles que podrían ser titulares no obviamente Cam Newton y Colin Kaepernick esperemos que no va a pasar tristemente lo de Kaepernick ya pasó yo entiendo pero hubiera sido bonito que alguien si le diera la oportunidad la mereció por muchos años y lamentablemente simple y sencillamente por la edad ya estaría rebasado en ese sentido no o sea la cantidad de tiempo que tiene sin jugar o sea en fin era un prospecto que todavía no estaba completado para cuando se le acabó la carrera y ahí es donde te pregunto Santiago como este wey es baneado de la liga un wey que pelea por cosas que creo que valen la pena y como si dejan a un señor como Dan Snyder tantos años y que incluso se va con 6 mil millones de dólares en la bolsa en fin vámonos quédense con esa conclusión damas y caballeros nosotros queremos mucho la NFL la hipotenusa por eso criticamos las cosas que nos parecen injustas wey porque mientras hay gente a la que se le acaba la carrera por luchar contra el estatus puede buscar mejorar las condiciones o su entorno hay otros como el sucio Dan que hacen todo mal y fracasan hacia arriba y simplemente les sigue yendo mejor y mejor sí así que bueno damas y caballeros se acaba este episodio sin embargo les recordamos una vez más que se suscriban al canal en youtube ahí le dan clic en suscribirse y ahí les pueden si quieren también seleccionar las notificaciones para que les avise cuando ya subamos algún segmento de los episodios que subimos a spotify que es donde también les recordamos que nos pueden seguir ahí subimos todo completo ahí si no cortamos absolutamente nada por si quieren ver de repente los errorcitos que hay cuando mi perro se vuelve loco y empieza a ladrar todas esas cosas que no vamos a mostrar en el youtube van a seguir estando la esencia del destino canton va a permanecer en el podcast o en este caso si de repente viene el de el de se compran colchones y todas esas cosas también así no van a ver esos bloopers pero bueno ahí y también en instagram y en tiktok estamos como destino canton insisto en tiktok estamos subiendo muchísimo contenido de cara al draft ahí para que pues el día que sea la primera ronda ya vayan bien curtidos curtidos de información de información en instagram también decir que vi que digo yo no pude este ayudar con la dinámica de instagram en la cual nos comunicamos un poco más con todos ustedes pero vi por ahí que hubo un par de preguntas de colaboraciones y cosas así escríbanos díganos con quien les gustaría que colaboráramos y nosotros podemos podemos buscar escríbanles a estas personas con quien les gustaría también y quizás así es más fácil pero pero sí este proyecto va a seguir vamos a seguir creciendo y vamos a seguir buscando aportar y generar más contenido para ustedes entonces todo todo va en pro de eso así que ya lo saben los miércoles en instagram ahí estamos activos ahora sí traté de responder en horarios este más humanos las preguntas ahí salvo creo que un par como como me estás diciendo que no todos entran a trabajar a las 7 de la noche y salen a la 1 de la mañana que es esto como bueno pero así así pasa a veces por eso es que me ocurrió que ahí deje por ahí dos preguntitas para el final del día pero vamos a estar respondiéndole siempre así que no duden en cuestionar lo que gusten de la NFL y del draft e incluso del colegial hasta me preguntaron de la XFL bueno cualquier duda que tengan sobre el fútbol americano ahí vamos a estar así que Santiago muchas gracias y por cierto de la XFL no lo analizamos al nivel que lo analizamos ahorita pero sí trabajamos cubriéndola o sea sí nos toca derrepentar más los resumenes de los juegos y sí nos echamos uno que otro si me toca ver que con Ben Di Nucci con Ben Di Nucci y Josh Gordon entonces pues sí o sea si quieren armar el coto de eso también podemos armar el coto de eso también también vemos los partidos solamente no los cubrimos en este espacio así que muchas gracias mi Santiago les mandamos un abrazo muy afectuoso y hasta la próxima